¡América es tu canción! ¡América es tu canción! ¡América es tu canción! Estás viendo Canal 9009 Vamos a continuar con nuestro programa con una estrella especial invitada estrella que tiene que ver con el concepto que se está manejando este día porque inició su carrera a los 14 años a los 14 años de edad ganó el premio de la revelación artística del festival OTI en su fase nacional aquí en México ya ha grabado cuatro discos de larga duración y ha ganado discos de oro en toda América Latina y en España por sus altas ventas Voy a pedir el aplauso de ustedes para... ¡Juri! Estalla la tormenta, el cielo ya está gris Será la última noche que pase junto a ti Mas si me lo permites te quiero demostrar que sé sacrificarme, que tengo dignidad Y luego debes tener valor Y luego debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme, debes marcharte Tengo miedo, decídete Agar la cara y acércate Y no hagas el último beso que alguien te invoca Si este amor no se toca, mi chica es porque yo me dejaré en mi boca, oh, este amor ya no se toca. Porque ahora tú, si me besas, me volverás de ti, me vuelvo enamorada, oh, este amor ya no se toca. Sería una aventura, querernos otra vez, tú fuiste mi locura, el dueño de mi ayer. Un rey sin su corona, no puedes ser un rey, el hombre que no sofre, no tiene nacer. Por eso debes tener valor, despídete sin decirme adiós, oh, amigo no solo una vez más. Y luego debes dejarme, debes marcharte. Que este amor no se toca, mi chica es porque yo me dejaré en mi boca, oh, este amor ya no se toca. No, 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 porque ahora, si me besas, me volveré a sentir. De nuevo enamorada, oh, este amor, amor ya no se toca. Y rompe el último beso que hay en mi boca Este amor no se toca Tus sopitas porque yo te dejaré en mi boca Oh, este amor ya no se toca Tus sopitas porque ahora Una estrella consagrada, Yuri Comenzó siendo niña como muchos de los niños que estamos aplaudiendo hoy En América esta es tu canción Y en la actualidad ya es una artista de fama internacional